El oído medio y el oído interno. Vamos a ver, aquí en el inciso A tenemos lo que se considera el oído externo, el inciso B, toda esta parte, el oído medio y el inciso C, el oído interno. El sonido, las ondas sonoras entran a través del canal auditivo, a través del oído externo, con vibraciones junto con el aire y caminan por aquí, hasta llegar a la membrana timpánica, que es esta, es una membrana que divide al oído externo del oído medio. En niños que padecen este problema, que tiene que ver con la estructura y el funcionamiento del oído. Son casos muy aislados, pero puede ocurrir, entonces habría que tratar de determinar si no hay antecedentes en los padres o en la familia más cercana, si el niño está padeciendo de este tipo de problemas. La exposición al humo en general, pero el más común es el humo del tabaco, es perjudicial para los niños, porque les va a provocar que padezcan enfermedades en las vías respiratorias superiores. Lo hemos estado comentando, que la mayoría de casos de otitis se da a través de enfermedades respiratorias. Muy rara vez se da como caso aislado, a veces en los viajes muy largos, también les suele dar este malestar a los pequeños, pero regularmente, la mayoría de ocasiones es a través de infecciones respiratorias. Bueno, pues aquí lo que tenemos que evitar, el líquido acumulado, el que se acumula detrás del tímpano, al no atenderse, se va a echar a perder. Este agua obviamente va a generar humedad, al generar humedad, pues se nos va a empezar a hacer la piel, se va a empezar a escamar, exactamente lo mismo que cuando vamos a nadar o a la alberca o al mar. Después de mucho tiempo en el agua, nos empezamos a escamar nuestro cuerpo, nuestros dedos se nos ponen como de viejitos, así decimos. Lo mismo pasa en el oído, exactamente lo mismo. Entonces empezamos a tener cierta ansiedad por rascarnos y empezamos a lastimarnos y se empiezan a querer anidar bacterias. La dividí en dos pasos, es una forma especial que siempre da resultados. Vamos a utilizar en el paso uno, un cocimiento de cinco minutos de hervor, solo cinco minutos de hervor y les explico por qué cinco minutos. La mayoría de enfermos por otitis media, que para eso es esta fórmula, son niños, son bebés, son lactantes, entonces el hervor debe ser menor. Cinco minutos es suficiente. Vamos a requerir a la cabeza.